Hola que tal, sean todos bienvenidos a una nueva reacción Este video nos encontramos con la reacción a Classroom Out of the Elite Season 2, capítulo número 4 Eh... Nah, démosle Démosle, 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 démosle Que lo estoy grabando por primera vez Un lunes El día que sale este capítulo Capítulo anterior Ana Yacochi ya tuvo el Que tuvo un nuevo peón Yacochi ya tuvo el Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Bueno, bueno, bueno Ahí está Ese azul sale en el opening La que está al frente Con el A Un tercero Hmm ¡Gracias! Toma 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 Hace algo le está diciendo con la pura vista 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 Esto lo está haciendo a él Lo está haciendo a él Es obvio, bueno, porque dejó justo el celular Cuando ya empezó a hablar Gracias por ver el video 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 Yo también me opongo No sé aquí, pero me opongo ¿Cómo estás, cazador de Loli? ¿Cuánto tiempo? Toda la chica No, no, no. No, no, no. No, no, no. See you on. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Se lo cagó? Me leí hace tiempo. Creo que me leí hasta el 7, hasta lo que abarca esta parte de la novela. Después tengo entendido lo que pasa un poco, pero no sé mucho más. Ya ni me acuerdo, me lo leí hace tiempo. Hay cosas que me recuerda, hay cosas que me recuerda, hay cosas que nada, cero. No, 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 no. Leí hace tiempo. No, no, no. Gracias por ver el video. Es que básicamente está haciendo esto para que entienda la realidad, güey, de que no tiene que tener esa actitud. Gracias por ver el video. Sí, sí, sí. La primera temporada, sí. Más o menos también se... El otro día vi un TikTok refiriéndose a este ending, que tiene un significado interesante, que ya no me di cuenta. Como que me enteré por el TikTok. Para, 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 para. Ya, bueno. No te dicen adelante, así que lo dejamos hasta acá. Gente de YouTube, muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente reacción de Classroom of the Elite. Adiós.